Porque uno de mis pasatiempos favoritos fue contrabandear. ¿Qué contrabandeabas? Lo que fuera. Y al final de la vida de Stanley, tú ya te habías separado de él. ¿Fue besares? Año y medio después, sucede lo que yo ya no estaba con Paco. Fue tremendo. Horrible. Tuvo el descaro un ministerio público de preguntarme si yo tenía relaciones sexuales con Paco Stanley. Desde antes de que muriera Paco, yo ya había dejado el alcohol porque con mi amigo se chupaba y no jalaba. Sí, claro, claro. Ahí se tragaba coñac en cantidades industriales y me creció el hígado dos puntos. Y me dijo un doctor amigo, que no tenía por qué engañarme, me dijo, estás un paso de la cirbosis.